Hola, ¿cómo están? Sí, yo, otra vez molestándolos. Les voy a contar una anécdota que me pasó en la escuela con un profesor. No voy a decir su nombre porque sería inadecuado, pero sí voy a contar lo que sucedió. Resulta que estábamos en clase y no sé por qué surgió el tema, pero el profesor dijo que cuando las mujeres estaban embarazadas de un hombre, el hombre era mujer. Sí, sí, les voy a contar. Sí, sí, sí sabían, ¿no? Todos nosotros, hombres, sí sabían, ¿no? Todos nosotros fuimos mujeres, ¿eh? Mujeres. Y prueba de eso es que tenemos pezones. ¡Pezones! Sí, ¿escucharon bien? ¡Pezones! El profesor había dicho que nosotros éramos mujeres cuando estábamos adentro de la mujer y prueba de eso es que teníamos pezones. ¿En serio? Obviamente mi profesor no es de biología, pero estaba dando su punto de vista, su opinión, su filosofía y no las quería compartir. Pero ahí no acabó la cosa. De repente el profesor se empezó como que a frustrar y empezó a sacar todo. Es que, ¿por qué? ¿Por qué tenemos pezones? ¿Por qué tenemos pezones? ¿Por qué tenemos pezones? ¿Por qué tenemos pezones? Sí. Ah, sí, cómo no. Si usted sabe por qué tenemos pezones, marque al 2-11-11 o también puede dejar un comentario aquí abajo de por qué los hombres tenemos pezones. No podía reírme enfrente del profesor porque sería algo irrespetuoso. Entonces ahí nos tenían a mí y a mis compañeros así de que... Sí, sí, ¿por qué? Profe, ¿por qué tenemos pezones? Pero bueno, solamente les quería contar eso. No olviden seguirme en Twitter, ya saben que soy arroba aranzoso a r h a m z z y aquí abajo les dejo todo. Yo los veo en el próximo video y bye. Usted, usted que es hombre y no sabe por qué tiene los pezones, venga, venga con nosotros y nosotros los operamos gratuitamente. Solamente tiene que dejarnos una generosa cantidad en el banco depositando al número 3, 3, 3, 2, 2, 2, 4, 4, 4 y así.